¿Qué tal bocheros? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a un vídeo más de Escarabajo Garage. Pues bueno, en el vídeo del día de hoy quiero mostrarles la falla que trae este bocho, ya que le fallan las intermitentes cuando pone las luces de los cuartos. Ya me habían preguntado de esta falla, pero no había podido documentarla, porque cuando la resolví andábamos con la prisa de poder arreglar el bocho. Entonces ahorita ya tengo el tiempo para hacerles el vídeo y demostrarles la causa de la falla que presenta este bocho. Bueno, vamos a poner las intermitentes primero y pues las intermitentes trabajan bien, mientras no pongamos las luces de los cuartos. Si yo pongo los cuartos, empieza a parpadear más lento. Ahora, ¿cómo me di cuenta de la falla de este bocho? Fue porque estamos haciendo otros trabajos adicionales a este por el que lo trajeron. Y cuando energizo o abro el switch, se oye un pequeño ruidito. ¿Se escucharon? Vamos a la cajuela para que puedan escucharlo mejor. Bueno, ya estamos aquí en la cajuela. Aquí está el flasher. Como pueden ver, es el flasher original. Este bocho, si no mal recuerdo, es modelo 94-95. Entonces ya tiene un ratito con este flasher. Entonces, como también me di cuenta que el detalle estaba en el flasher. Abre el switch, por favor. Hace ese ruido. Cierrale. Ábrelo de nuevo, por favor. Ahí está. Ahí lo volvió a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Vamos a reemplazar este flasher original. Le vamos a poner el flasher nuevo. Abre el switch, por favor. Y ya no hace ningún tipo de ruido. Cierra el switch. Y pues vamos a hacer pruebas nuevamente. Ok, ya estamos de nuevo aquí en la cabina. Vamos a poner las intermitentes. Y como pueden ver, ya trabajan bien. Ahora vamos a poner los cuartos, que era con lo que nos hacía el problema. Y las intermitentes siguen trabajando de manera normal. Vamos a quitarlo. No se altera el funcionamiento de las intermitentes. Y eso es lo que estaba causando que funcionaran más las intermitentes cuando poníamos las luces de los cuartos. Más que nada, esta falla no fue de verificar nada. Porque realmente todo estaba funcionando. No adecuadamente, pero estaba funcionando. Aquí simplemente es el hecho de ser un poquito observador en cuestión de ruidos que hace el bocho. Cuando abrimos el switch, cuando ponemos alguna cosa. Porque eso fue lo que a mí me dio la pauta de ir a revisar el flasher. Antes de empezar a checar los switch, empezar a checar señales. Fue lo primerito que empecé a darme cuenta de ese ruido. Y fue lo que fui a checar. Y así solucionamos esta falla. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales. Dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones. Para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.